Con este breve vídeo quiero dar todo mi apoyo a los valencianos que actualmente están sufriendo y viviendo esta terrible tragedia. No hay palabras lo suficientemente fuertes para describir el horror. Les deseo mucho coraje y fuerza para afrontar esos desafíos. Los españoles son un pueblo orgulloso, unido y valiente y no tengo ninguna duda de que podréis volver a levantaros. Por supuesto, bueno, montar maquetas o hacer modelismo ferroviario en estos tiempos es totalmente inútil, ligero. Pero si puede durante unos minutos hacerte olvidar un poquito el horror y consolarte un poco, eso es todo lo que quiero. La comunidad valenciana tiene para mí un lugar, un espacio especial en mi corazón y a ella le he dedicado mi maqueta. Tengo parte de mis raíces familiares y varios amigos allí. Pensamientos tiernos para las víctimas y los afectados. Españoles, valencianos. Es un pueblo... Eres un pueblo... Pueblo... Muy valiente, muy fuerte. En las adversidades... Pienso que... Eres un gran pueblo.